Y se armó la fiesta, y se armó el sabor, aquí estamos, como siempre, los super alegres, el camarino, así, 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 baila, baila María, esto es para ti, ritmo candela, upa, upa Baila en mujer esta bella melodía, ritmo candela para querer gozar, tan sabrosito lo bailo con María, porque con ella me gusta vacilar Baila en mujer esta bella melodía, ritmo candela para querer gozar, tan sabrosito lo bailo con María, porque con ella me gusta vacilar Lo bailo en Galvarino, de verdad, lo bailo con María, y así poder gozar Lo bailo en Galvarino, de verdad, lo bailo con María, y así poder gozar Lo baila vigente, de Osorno, Puerto Amor, Los Ángeles, el ritmo ritmo, los super alegres, de Galvarino, y arriba las palmas Baila en mujer esta bella melodía, ritmo candela para querer gozar, tan sabrosito lo bailo con María, porque con ella me gusta vacilar Baila en mujer esta bella melodía, baila en mujer esta bella melodía, ritmo candela para querer gozar, tan sabrosito lo bailo con María, porque con ella me gusta vacilar Lo bailo con María, y así poder gozar Lo bailo en Galvarino, de verdad, lo bailo con María, y así poder gozar Como lo baila en Galvarino, como lo baila Antonieta, hay que rico Esto si que es cumbia, esto si que es sabor, mueve esas teclas lucho Lo bailo en Galvarino, de verdad, lo bailo con María, y así poder gozar Lo bailo allá en Osorno, de verdad, lo bailo con María, y así poder gozar Y así nos vamos, con el ritmo de siempre Los super alegres Galvarino Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Hay que rico Y la vuelta, 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 la